¿Qué es el aspirante de la izquierda guerrerense? Este estudio durante los días del 17 al 18 de enero, que dentro de los que se mencionan con más fuerza como posibles candidatos de la izquierda, el que aparece en primer lugar es el iniciado Luis Walton Aburto. Nosotros queremos señalar que esto es antes de que él arrancara su pre-campaña como precandidato de Movimiento Ciudadano a Gobernador. Avalan el que consideremos que Luis Walton es el aspirante mejor posicionado para ser el candidato de la izquierda en Guerrero. ¡Gracias!